¡Ey! Muy buenas a todos chavales, soy Mozi y bienvenidos a una nueva serie del canal, se va a llamar los mejores mods de Minecraft y voy a ir haciendo reviews de los que a mi me parecen los mejores mods de Minecraft van a ser básicamente para la última versión, en este caso es la 1.8.9, pero vale, estoy en la 1.7.10 porque es la versión en la que voy a hacer la serie de mods y este mod como está en ambas versiones pues lo dejo en esta versión, no ha cambiado nada, así que vamos a empezar el mod es el Bane Miner y es básicamente el Tricapitator de los Ores, entonces para activarlo tendréis que poner en, dándole a la T como sabéis pues se abre el chat, tenéis que poner Bane Miner, Mode y hay tres opciones, Auto, Sneak o no Sneak Auto no la pongáis porque funciona fatal, Sneak esto quiere decir que va a funcionar cuando shifteéis y no Sneak cuando no shifteéis yo lo suelo poner en Sneak porque es lo más cómodo, entonces pues ahora os voy a enseñar varios ejemplos bueno como veis se va a gastar la durabilidad, vale, se va a gastar dependiendo de los Ores, pues si hay dos pues se va a gastar dos de durabilidad cuando lo uséis y así, el caso es si no shifteáis, vale, pues lo picáis de manera normal y se ha gastado pues eso, de durabilidad de 250 a 248 ahora, si queréis picarlo todo junto tendréis que shifteáis, si lo habéis puesto en Sneak vale, y como veis pues se pican los dos a la vez y aquí pues de 250 a 248 como antes vale, ahora lo que os voy a enseñar es vale, me he dejado un pico con este mismo quiero que veáis que funciona que funciona con este mod la fortuna o la suerte si ahora mismo, hay los mismos bloques de carbón en ambos lados, vale entonces, si lo picamos vale, va por cachos ahora, como veis de estos bloques hemos sacado 36 de carbón y ahora, con suerte, en un pico vais a ver que funciona y hemos sacado 56, vale entonces, es por si porque alguno he visto yo que que en comentarios en las páginas de los mods ponía que si que no funcionaba con fortuna y todo eso y si, si que funciona, ya lo habéis visto aquí, con suerte 3 hemos obtenido 56 y sin suerte, pues 36 y básicamente es este el mod yo lo voy a usar porque quiero hacer la serie bastante dinámica y si no, pues tardaría mucho entonces, así, pues podemos picar todos los mods también suele funcionar suele coger los los ores de de otros mods así que no hay problema y poco más que yo creo que es un mod súper útil yo creo que también hay gente que seguramente lo odie porque hay gente a la que le gusta picar yo lo odio entonces, por eso lo voy a usar y otra gente que si es como yo y le odia picar pues le va a venir guay este mod y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo